Sigue peleando Neymar, la pelota sigue siendo para el Barça. Messi en la frontal, zona de golpeo, busca el perfil. Más de Messi, sigue Messi, Messi. ¡Gol! ¡Del Barça del 44! ¡Gol de Leo Messi! Después de la acción de Neymar, la pelota le cae al 10. Que arranca esa carrera en diagonal, amagando el disparo continuamente. Acción registrada, acción marca de la casa. Hasta encontrar el hueco, hasta encontrar la situación para conectar ese disparo. Que no era tan bueno como otras veces, pero que lo hizo más efectivo que nunca. El desvío de un defensor, la pelota se va para adentro. Otra vez en ventaja al Barcelona, marcó Messi. Fútbol Club Barcelona 2, Villarreal 1. En la última acción, Ricardo, de la primera parte. No ha habido tiempo añadido. El gol de Messi no ha dado tiempo ni siquiera a sacar de centro ese tanto del argentino. El 34.